Mejor de todo, con viajes y viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! 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 Por lo tanto, esto hace que el Reino Unido tenga unos requisitos muy fáciles para venir. La evaluación de la visa o el periodo de evaluación de visa consta de 15 días hábiles y la solvencia económica o el dinero debe tan solo demostrarse por los 28 o 30 días previos a la visa o a la aplicación del visado y durante, por supuesto, el periodo que este visado se está evaluando. Sin embargo, al final les voy a hablar un poco más de esto. Tenemos que también, cuando el estudiante obtiene una visa de estudiante para hacer su maestría o hacer su pregrado aquí en el Reino Unido, tiene la posibilidad, obviamente con universidad, ya que en Reino Unido va a ser muy común que se ofrezca la opción universitaria, van a tener que la visa va a venir con permiso de trabajo. Va a tener un permiso de trabajo de 20 horas que equivale a medio tiempo para trabajar en periodos mientras el estudiante está estudiando y cuando el estudiante está en vacaciones tiene la oportunidad de trabajar tiempo completo. Una vez el estudiante ha terminado esta maestría o este curso, tiene la posibilidad de extender su visa por otros dos años más con una visa de trabajo que la llamamos graduate room, pero generalmente a nivel mundial la vamos a conocer como la post-size board visa. De manera que los estudiantes tienen dos años para buscar el trabajo o para simplemente, para buscar el trabajo, por supuesto, trabajar durante esos dos años tiempo completo aquí en Reino Unido, donde durante ese tiempo pueden adquirir experiencia laboral y pueden obtener también retorno sobre la inversión, ya que estudiar es una inversión. Tenemos también que los estudiantes van a tener un reconocimiento de sus títulos a nivel internacional. Sus títulos con North Arpe University no solo van a ser reconocidos aquí en Reino Unido, también van a ser reconocidos en Europa, Estados Unidos, Canadá y por supuesto en Latinoamérica, teniendo en cuenta también Ecuador, Colombia, Perú, por todos los gobiernos de estos países. Es muy común que los títulos universitarios del Reino Unido tengan reconocimiento internacional porque es el sistema educativo lo que hace que Reino Unido esté entre los top de países a nivel internacional por su educación y tenga reconocimiento internacional en educación superior. Vamos a tener también que en el caso de North Arpe University tenemos realmente tres sedes donde solo dos de estas sedes están abiertos a los estudiantes internacionales, ya que recientemente abrimos la sede de Amsterdam y esta es una sede que tiene un enfoque mucho más hacia los estudiantes europeos. Sin embargo, la sede de la que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser de la sede de Londres. Entonces, para aquellos que apenas están entrando al webinar, tengamos presente que el día de hoy estamos hablando del Reino Unido, también conocido como Inglaterra, muchos le llaman Inglaterra o Gran Bretaña. Realmente los cuatro estados o los cuatro territorios que comprenden Reino Unido son Norte de Irlanda, Escocia, Gales o Welks e Inglaterra. Entonces, todo esto comprende el Reino Unido y Londres es la capital de este, siendo Londres la ciudad más grande con la mayor población y en su extensión también la más grande. También teniendo el mayor número de oportunidades y siendo Londres una de las ciudades más apetecidas por los estudiantes internacionales. Por su gran número de oportunidades a nivel laboral y a nivel educativo. También tiene mucha variedad a nivel educativo y siendo una ciudad que tiene bastante conectividad con el resto de Europa. Porque desde el mismo Londres tenemos trenes que salen para Ámsterdam o que salen para París o que salen a otros lugares de Europa tan solo en tren. Entonces, tenemos bastante conectividad aquí en Londres y por lo tanto es una de las áreas más pedidas o una de las ciudades. Más apetecidas por los estudiantes. En el campus de Londres, aquellos que ya han visitado Londres o que han tenido la oportunidad o tienen familiares, muchos estudiantes latinoamericanos tienen familiares aquí en Londres o que tienen la oportunidad de saber un poco más de Londres. Londres es una ciudad que se divide en anillos. Teniendo el anillo del centro o el zona uno, como nosotros lo llamamos, se divide en anillos y esos anillos los vamos a clasificar por zona. Zona una es una de las zonas más importantes. Es donde están, o sea, es un centro de negocios. Obviamente hay negocios en todas las diferentes zonas, pero me voy a referir que tiene zonas bancarias, que tiene el corazón de los negocios de Londres. También es una de las zonas más turísticas y lo comprendemos como que es la zona del centro. Muchas universidades tenemos nuestras sedes en el centro de Londres. ¿Qué pasa con el centro de Londres? Que por la arquitectura del centro de Londres y por los espacios en el centro de Londres no se nos permite tener tanto espacio como si se puede tener a las afueras de Londres para tener campus universitarios de grandes extensiones. Por lo tanto, en los campuses que quedan en el centro de Londres los vamos a llamar city campuses y son campuses que están comprendidos por edificios donde tenemos personal académico, administrativo, pero generalmente las cafeterías, los restaurantes, las acomodaciones van a quedar alrededor de la ciudad. La Universidad de Northumbria en el campus de Londres queda a cinco minutos caminando de una estación muy popular que se llama Deeper Pool Street Station. Es una estación de Overground y una estación de Underground para aquellos que conocen un poco más. Overground el tren que va por encima de la tierra, Underground el que va por debajo de la tierra. Y es una estación que conecta a la ciudad con otras ciudades e internamente, por supuesto, porque es muy conocida esta estación de tren. Porque esto es importante, a lo mejor en este momento no suena nada importante para ustedes, pero esto es importante porque para aquellos estudiantes que sí están interesados en venir a Londres, que sí están interesados en venir a Northumbria University, va a ser muy importante la conectividad de la universidad, la ubicación de la universidad. Porque para aquellos que sí están interesados en estudiar y trabajar, esto va a marcar una diferencia cuando vayan a conseguir un trabajo o vayan a querer estar más conectados de diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Entonces, estratégicamente, la universidad tiene un muy buen punto estratégico. En el mismo lugar donde está la universidad, tenemos dos universidades más, una al frente y una diagonal, pero a más o menos 10 a 20 minutos a la redonda, tenemos a otras tres universidades más, mostrando que el área es un área que no solo es de negocios, sino que también es de negocios y restaurantes, bancos. Queda bastante cerca la bolsa de valores de Londres, sino que también es un área que comprende otros campus universitarios donde todos tienen un city campus y tienen un formato muy similar al que tiene Northumbria University. La acomodación en Londres es algo compleja, a pesar de que al frente de la universidad hay un edificio completo para acomodación, no solo para los estudiantes de la universidad, sino para estudiantes de otras universidades. Esta acomodación no suele ser la opción número uno de los estudiantes latinoamericanos por sus altos costos, debido a que siempre la acomodación en zona uno va a tender a tener altos costos debido a la ubicación. Los estudiantes suelen quedarse en acomodaciones en zona dos o zona tres. Recuerden que yo les decía que Londres está dividido en anillos o separado en anillos. Los estudiantes suelen tener acomodaciones entre zona dos y zona tres, ya que los precios son más asequibles y los precios se acomodan mucho más a los presupuestos. La universidad sí va a ayudar, así como también viajes y viajes va a ayudar a los estudiantes en estas opciones de acomodación. Sin embargo, debo ser bastante sincera y por experiencia con otros estudiantes, los estudiantes suelen reservar por los primeros meses Airbnb u otras opciones de acomodación a través de Booking.com y cuando están aquí en Londres suelen buscar su acomodación, pero estando aquí en Londres para asegurar que el lugar sea conveniente a nivel de ubicación y que las imágenes que son mostradas a los estudiantes virtualmente sean afines con lo que es en realidad y puedan pagar y puedan sentir que están recibiendo lo que llamamos value for money debido a que lo que estén pagando sea lo que estén recibiendo. Entonces, sí, pueden estar tranquilos que con esto les vamos a ayudar. Northumbria University es una universidad que el año pasado fue nombrada como la universidad del año de acuerdo a Jim Walsh. Entonces, estos son unos premios que se le dan a las universidades o a las instituciones en el sector de educación. Podríamos compararlos muy similar a los Oscars en el cine, digamos que en educación. Esto es la comparación que podríamos hacer a nivel de educación. Y Northumbria en el 2022 fue la universidad del año debido a su crecimiento a nivel de portafolio, a nivel de campuses, a su crecimiento a nivel investigativo, a la calidad de sus programas, siendo una universidad que está posicionada entre las 50 mejores universidades del país. El país tiene más de 150 universidades. No voy a mentir, no voy a decir que es como Oxford, Cambridge, también tiene muy buena calidad, pero debemos entender que las universidades en todo. Algo muy importante para los estudiantes que quieren venir al Reino Unido es tener la premisa de que todas las universidades del Reino Unido y el sistema en Reino Unido es un sistema investigativo. Todo el sistema y todas las universidades son investigativas. Entonces, es algo que el sistema invita a la investigación y vamos a tener dos tipos de universidades muy importantes. Vamos a tener las Research Intensive y vamos a tener las Industry Based University. Entonces, las Industry Based University que podemos comprender que son alrededor del 60-70% de las universidades o instituciones aquí en el Reino Unido, son universidades que a pesar de que sí van a tener carga investigativa, por supuesto, porque es el sistema educativo, vamos a entender que son universidades que van a ser un poco más dadas a la parte práctica o que sus programas van a estar alineados con requisitos del mercado o requisitos profesionales de las empresas donde vamos a estar preparando a nuestros profesionales para estar más como a las conjunturas o a lo que esté pasando en los mercados internacionales o mercados locales. Mientras que las Research Intensive, como su nombre lo dice, van a estar mucho más, van a tener una carga investigativa mucho más alta. Les voy a hacer un ejemplo. Una Industry Based University podemos esperar que puede tener una carga, podemos esperar que pueden tener intensidad horaria de clase entre 15 a 20 horas a la semana y podemos esperar que los estudiantes inviertan otras 20 horas de su tiempo para invertirla en sus trabajos de clase, investigación y desarrollo. Mientras que una Research Intensive podemos esperar que los estudiantes inviertan entre 20 y 30 horas a la semana en clase y deban invertir de su propio tiempo otras 30 horas en su investigación y en sus trabajos de clase y de grupos. Entonces, allí podemos ver un poco la diferencia de ambas instituciones o de ambos tipos de instituciones, porque no es una institución sola, sino de los tipos de instituciones. Y es entender que no todas las universidades son para todos los estudiantes, ni todos los estudiantes son para todas las universidades. Es comprender el tipo de institución a la que ustedes quieren aplicar, es comprender si es una institución que les va a permitir por su intensidad académica trabajar y estudiar, en caso tal de que esto sea una opción que estén considerando, que sea un programa y una opción calificable, que sea un programa y una universidad que les pueda permitir y que su visa les pueda permitir luego hacer una Graduate Route, en caso tal de que ustedes estén interesados en extender y tener la oportunidad de tener otros dos años de Post-State Work Visa aquí en el Reino Unido, y que sea, quizás, en muchos casos para ustedes, en caso tal de que no tengan un buen nivel de inglés o no tengan el nivel adecuado de inglés para aplicar a la universidad, que sea una opción universitaria que también les pueda ofrecer, como lo hace Nortumbria, Pre-Sessional English Courses, o como lo llaman en Canadá, los Pathway Programs, en inglés, que les permita tener un inglés académico, que los preparemos, que les ayudemos a cumplir el nivel de inglés necesario y el requisito académico de inglés para poder entrar a la maestría o al programa académico que desean. La Universidad de Nortumbria también tiene doble acreditación, AACSB, poniendo a la universidad en un grupo muy selecto de universidades en el mundo con esta doble acreditación, siendo la primera en Europa y la única en Reino Unido. En Reino Unido sí hay más universidades con acreditación, AACSB, pero en Nortumbria es la única con doble acreditación en la Escuela de Negocios y Contaduría. Tenemos que, como les decía en la sede de Londres, los programas van muy afines para lo que se está desarrollando en la industria y lo que se está pidiendo en el mercado laboral, teniendo, por supuesto, siempre programas de negocios, marketing, computing, IT, son dos áreas que han tenido gran desarrollo, si antes bien lo teníamos antes de la pandemia, digamos después de la pandemia se ha generado muchísimo más alto este desarrollo y teniendo posteriormente otras áreas en Project Management. Tenemos tres entradas en el año, mayo, que es nuestra siguiente entrada, próxima a cerrar el reclutamiento, la siguiente es septiembre de 2023, luego de 2023 estamos hablando de enero de 2024 y luego mayo de 2024, donde desde ahora estamos reclutando para esas entradas. Tenemos que la universidad, como les contaba inicialmente, tiene la posibilidad de hacer Advanced Practice, es un módulo opcional, todas las maestrías son de un año, esto es opcional y es opcional para los estudiantes, es un módulo académico y práctico. Es académico porque comprende 60 créditos académicos que son calificables y es práctico porque el estudiante puede elegir la ruta del internship o puede elegir la ruta del Business Consultancy Project, que son dos rutas diferentes, pero que abarcan y están abarcadas dentro del Advanced Practice Module. Tenemos también que esto hace que la maestría se alargue un poco más para aquellos estudiantes que inician en septiembre, tendrían un CAS number, que son las fechas, y comprende el número que la universidad les va a entregar a ustedes para que puedan hacer un proceso migratorio. Sería de 22 meses, teniendo una visa con un total de 26 meses. Siempre a todos los estudiantes, inmigración les va a dar 4 meses más de visa después de la terminación de su curso, y en esos 4 meses de más de visa, los estudiantes van a tener la posibilidad de trabajar tiempo completo. Tenemos programas en negocios enfocados en diferentes áreas, como Human Resource Management, International Management, Business Analytics, Entrepreneurship Hospitality and Justice Management, International Management, and Financial Management. Otras áreas de marketing, como Digital Marketing, Business and Marketing Management, Luxury Brand Management, Computing and IT, Artificial Intelligence Technology, Big Data and Data Science Technology, Computing and Technology, Cybersecurity, Cybersecurity Technology, Web and Mobile Development Technologies. Y otros programas, como Global Logistics Operations and Supply and Change Management, International Project Management and Technology for Sustainable Cities. Esta es la parte donde quería llegar, porque la idea es no hacer esta presentación muy larga para poder tener espacio para preguntas y hacerlo un poco más dinámico, y es la parte más importante. Entonces, todos los programas tienen el mismo valor. Todos los programas de un año tienen un valor de 19.000 libras esterlinas. Paola, si me puede hacer el favor mirando en OANDA, que es el conversor que utiliza inmigración aquí en Reino Unido, me colabora diciéndome más o menos, mientras yo voy hablando de estos precios, vamos haciendo la cuéntica en dólares. Yo creo que es mucho más fácil para los estudiantes interpretarlo en dólares. A pesar de que la libra esterlina sí está un poco más alta que el dólar, tengamos presente que con la apreciación del dólar y con la evaluación del dólar, digamos que no ha estado tan lejos o tan separado, ha estado más o menos comparado con el dólar a 1.2. Entonces, las maestreras de un año tienen un valor de 19.000 libras esterlinas, mientras que las maestreras con Advanced Practice, ese módulo extra, tiene un valor de 22.000 libras esterlinas. Tenemos becas de 10, 20, 30 y más del 30% para estudiantes de la región de Latinoamérica, donde el 10% son Regional Scholarships, es la beca más fácil de obtener porque depende de los países de donde ingresan, es muy fácil. Tenemos los Academic Scholarships que ya dependen del promedio académico y el enfoque es netamente y únicamente en el GPA, que es el promedio general de la universidad. Tenemos Alumni Scholarships para exalumnos y tenemos las Exceptional Scholarships. Estas Exceptional Scholarships están basadas en el perfil profesional y académico del estudiante, donde ya les voy a devolver, pero vamos a hablar de esto, donde nos vamos a fijar mucho en los criterios de credibilidad y qué tan genuino es el estudiante, que sea un estudiante que va a completar el programa, que sea un estudiante que va a tener buen desempeño. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Vamos a mirar el GPA, por supuesto, pero no va a ser el único criterio. Vamos a observar también el ensayo personal, donde en el ensayo personal o la carta de motivación a la universidad, el estudiante nos va a mostrar las razones y las intenciones para venir al Reino Unido, por qué quiere venir al Reino Unido, cuáles son sus intenciones, qué quiere hacer después de terminar la maestría, por qué se interesó en la maestría, por qué se interesó en la universidad, si ha tenido otros logros que quiera contarnos o rescatar. Vamos a hacer observación también de su CV o su perfil profesional. ¿Por qué? Porque, les voy a hacer un ejemplo, muchas veces los estudiantes terminan un programa que debía haber terminado en cuatro años o en cinco años, lo terminan en seis, siete u ocho años, y es en el CV o en el currículum donde nosotros podemos evidenciar si era que mientras el estudiante estaba estudiando, estaba igualmente trabajando o estaba haciendo otras labores, o simplemente fue porque el estudiante falló o no aprobó muchas asignaturas. Entonces, allí nos va a hablar mucho del tipo del perfil del estudiante. En los Exceptional Scholarship, los estudiantes no compiten con otros estudiantes. Básicamente, estamos bajo una política de First Come and First Start Basis, donde lo que hacemos es mirar que el estudiante haga TIC a todos los criterios y se van haciendo asignaciones. Les voy a hacer un ejemplo. Aquí hay un ejemplo y es, por ejemplo, los estudiantes de las maestrías de un año para Ecuador, Perú y Chile tienen un máximo de 7,600 libras esterlinas en su Exceptional Scholarship, que esto es alrededor del 40%, donde los estudiantes, en vez de pagar 19,000 libras esterlinas, estarían pagando un total de 11,400 libras esterlinas por una maestría de un año, que les va a permitir estudiar y trabajar y les va a permitir extender a la visa de trabajo. Esta visa también les permite... Perdón, justo ahí porque me preguntaste para que entiendan. Los valios. 19,000 libras vienen a ser como 23,700 dólares americanos y 22,000 libras serían 27,400 o 27,500. Entonces, con las becas, en lugar de pagar prácticamente como los 24,000, la de un año pagarían 14,200 y en la de dos años, en lugar de estar pagando los 27,500, van a pagar... vendrían a ser 15,700, casi como 16,000, pero por los dos años que serían la de Advanced Practice. Es importante tener presente que no solo es el tema del módulo de Advanced Practice. Muchos estudiantes consideran que prefieren, es también preferencia, y es difícil a veces recomendar uno u otro, pero algunos estudiantes prefieren hacer su maestría un poco más calmado, tener más tiempo para tener los procesos de adaptación aquí en Reino Unido. A veces consideran que un año se va muy rápido y prefieren hacer todo mucho más despacio. Va a depender de cada caso, por eso les digo, es opcional, es algo que sí se decide antes de venir al Reino Unido, porque de eso va a depender su longitud, la longitud de la visa, pero es algo opcional. Ahora, para los estudiantes de los otros países de Latinoamérica, vamos a tener que el máximo, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia, de México, o sea, estudiantes de Brasil, de Venezuela, de Centroamérica, vamos a tener que el máximo de beca va a ser de 8,200, y que van a tener que pagar un total de 10,800 libras obteniendo esta beca. Tenemos un gran número de becas, pero es demasiado importante que hagan un muy buen personal statement, que sigan la guía de cada uno de sus consultores educativos, donde les van a explicar cuáles son los documentos y qué es lo que deben hacer paso a paso, y que sigan todas estas guías. Más o menos con esto les doy una idea de las becas que tenemos para este nuevo año académico. El año académico en Inglaterra empieza cada septiembre, por lo tanto, en septiembre de 2023 vamos a comenzar el año académico 2023-2024, que estaría culminando en mayo de 2024. Así es como comienzan los años académicos aquí en Inglaterra. Tenemos también, esto lo pueden ver incluso en la página web, que los estudiantes de Northumbria University, cuando culminan su maestría, tienen la posibilidad de aplicar a tres diferentes Professional Training Courses, muy parecidos a lo que llamamos diplomados, allí en Latinoamérica, donde tienen la oportunidad de tener gratuitamente, por derecho, debido a nuestros acuerdos, y debido a la colaboración que hacemos en Partnership con QA Higher Education, porque se trabaja muy en colaboración con QA Higher Education, que es uno de los líderes en el mercado en Professional Training Courses, como les decía, muy parecido a los diplomados o certificaciones, donde los estudiantes van a obtener tres cursos, estos tres cursos, en la totalidad de estos cursos, no debe sumar más de 3.000 libras de esterlinas, pero van a tener la oportunidad de elegir de tres categorías o tres listas entre Professional Development y Business Application, diferentes cursos, que van a poder obtener su certificación para ayudarles a su perfil profesional. Esto solo lo pueden hacer una vez hayan culminado exitosamente la maestría. Proceso de aplicación y documentos, vamos a necesitar la copia del pasaporte con mínimo de vigencia de seis meses, el CV o currículo en el ensayo personal, certificado de estudios, todo el récord académico junto con el diploma, las debidas traducciones, referencia académica y o laboral y muy importante el examen de inglés. Así que aquí voy a pasar directamente al examen de inglés. En muchos países no tenemos centros de IELTS o incluso los IELTS. El IELTS es el examen que la mayoría de las universidades británicas, todas las universidades británicas, les van a exigir. El TOEFL, IBT o el TOEFL académico, sí se puede y sí lo podemos ingresar, pero digamos que en términos generales las universidades británicas van a tener una orientación o preferencia por el IELTS. Ahora, el IELTS es un examen que me corregirá Paola, es alrededor de los 200 dólares y es un examen de 230 dólares y es un examen que en muchos países incluso reservar uno de sus exámenes no es una fecha o no tienen fechas muy próximas o no tienen un gran número de fechas. Sin embargo, nosotros tenemos un examen interno para nuestra institución que obviamente solo sirve para nuestra institución, es un examen virtual, tiene una duración de dos a tres horas y es completamente gratuito. Aquellos que quieran o deseen presentar el examen en la universidad virtualmente deben ingresar los documentos anteriores menos el examen, obviamente consultar con viajes y viajes con cada uno de sus asesores, ponerse en contacto y podrá tener la posibilidad de hacer el examen. Si pasa el examen, este examen es válido para inmigración también, es decir, no tendrían que presentar otro examen. La aplicación a la universidad no tiene ningún costo y este examen no tiene ningún costo. Eso es importante tenerlo también presente, en el que examen se califica los cuatro componentes de aprendizaje, speaking, listening, reading and writing, tal cual como se hace en un IELTS o como se hace en un TOEFL. El examen, entregamos resultados tres días después de que se presenta el examen. También yo les comentaba al principio que la universidad tiene la oportunidad de que los estudiantes presenten los Precision English Courses, aquellos son cursos, es un curso virtual o presencial, dependiendo sea el caso, para aquellos estudiantes que no alcanzaron el puntaje correcto que es 6.5 para ingresar a la maestría y mínimo 5.5 en cada componente y deseen hacer un curso complementario de inglés académico. Recuerden que el inglés académico es el inglés que van a necesitar para trabajar profesionalmente y para estudiar. No es el inglés de la calle, no es el inglés que aprendemos cortando las palabras, no, es el inglés académico formal. El más importante para trabajar a nivel profesional y para estudiar a nivel universitario. Y la universidad les ayuda en este perfeccionamiento o en ayudarles a mejorar su nivel de inglés académico, no es tampoco inglés general. Entonces, es importante hacer el proceso de aplicación, contactar a Viajes y Viajes, hacer el proceso de aplicación, seguir todos los pasos y toda la guía de los asesores de Viajes y Viajes. Ellos tienen contacto directamente con nosotros. En algunos casos, dependiendo si lo requiere el asesor educativo, lo que hacemos es entrar a una cita o a un meeting one to one, en caso tanto de que ustedes tengan dudas extras. Si alguno de ustedes se encuentra en este momento en Londres o planea viajar de vacaciones o tienen intenciones de viajar próximamente, para mí será un gusto y un placer recibirlos en Londres, pueden hacer una cita conmigo a través de Viajes y Viajes, donde los recibiré en el campus para explicarles todo lo referente a la universidad y a los procesos de visa. Esto era algo que les explicaba al principio del webinar donde hablamos del CAS. El CAS es un número, tiene información encriptada de la información académica que recibimos del estudiante y este es un número que se nos va a entregar en la universidad en el momento en que vayamos a hacer el proceso de visado. Este número equivale a 50 puntos de los 70 puntos que requerimos para poder hacer el proceso de visa. Luego tenemos que el examen de inglés equivalen a otros 10 puntos, pero por supuesto nosotros nos aseguramos que ustedes hayan pasado al examen de inglés y otros 10 puntos corresponden a la solvencia económica. Básicamente, esta es una visa muy fácil y se los decía al principio del webinar. Es una visa muy fácil, son 70 puntos. 50 puntos corresponden a los documentos académicos, 10 puntos corresponden al examen de inglés, ya sea que nos presenten un IELTS, ya sea que nos presenten un TOPPEL o ya sea que nos presenten el examen interno de nosotros, nos aseguramos de que hayan pasado este examen y 10 puntos si está enteramente en su poder y en la solvencia económica. El Reino Unido exige una solvencia económica para Londres de 1,334 libras esterlinas por cada mes. El Reino Unido le dice al estudiante, yo requiero que tú, por favor, me muestres que tienes suficiente dinero para sobrevivir los nueve primeros meses. No significa que el estudiante tiene que tener este dinero en la cuenta por nueve meses, no, lo debe tener por 28 días antes del proceso de visado y por supuesto lo debemos sostener y mantener en su cuenta durante ese proceso mientras le evalúan la visa. Les decía al principio que este proceso de evaluación de la visa tiene una duración de 15 días hábil. Es más o menos el proceso. En algunos países los estudiantes suelen aplicar a la Super Priority Visa en caso tal de que necesiten algo urgente. Los estudiantes pueden obtener una respuesta de visa hasta en dos días si es lo que requieren pagando extra para la Super Priority Visa. Entonces es bastante rápido el proceso y si cumplen los puntos no hay razón para una negación de visa. Con esos nueve meses esto significa que el estudiante debe tener suficiente dinero para pagar la institución y debe también tener 12.006 libras esterlinas ya sea en moneda colombiana peso colombiano o en soles o en dólares o en la moneda que lo requiera obviamente lo que hace la inmigración es hacer y cuando se entrega la aplicación es mirar a cuánto estaría el cambio o la tasa de cambio obviamente deben tener suficiente cuando lo vayan a mirar en libras esterlinas obviamente también como les decía van a tener toda la asesoría de viajes y viajes ya que la universidad no se encarga de este proceso y esta es una de las razones principales por las que nos apoyamos de nuestros consultores educativos y de nuestros agentes como viajes y viajes para ayudarnos en estos procesos y asegurarse que ninguno de ustedes obtenga una negación de visa ya que a ninguno ni a ustedes ni a nosotros nos agrada tener negaciones de visa en el pasaporte y menos para un destino tan fácil como es el Reino Unido por lo tanto el estudiante debe tener la solvencia económica y debe tener suficiente dinero para el pago de la universidad ya sea que se lo pague a la universidad o ya sea que lo tenga en la cuenta bancaria pueden tener préstamos o créditos educativos o la solvencia debe estar en la cuenta del estudiante o de los papás o del cónyuge no se puede un CDT no se puede la mayoría de las cuentas de inversión tampoco se puede no nos sirve si tiene casa o carro a Reino Unido no le interesa tampoco nos sirven los seguros tampoco nos sirven los tíos los abuelos no nada de eso papá mamá cónyuge o crédito educativo es lo único que nos va a servir para demostrar la solvencia económica y no sé si lo dije al principio Reino Unido permite traer dependientes dependientes quienes permite traer esposo o esposa o hijos los hijos tienen acceso en este momento hablo con las reglas hasta el día como están al día de hoy si hay un cambio posterior solo puedo responder por lo que hay al día de hoy los hijos tienen acceso a la educación primaria y secundaria completamente gratuita no tienen acceso gratuitamente al kinder o preescolar o a todo lo que es antes de la primaria transición o nursery como lo llamaríamos aquí y la educación a nivel universitario no es gratuita para absolutamente nadie el cónyuge o la pareja esposo o esposa adquiere permiso de trabajo de tiempo completo tanto durante el tiempo mientras el estudiante está estudiando como cuando hacen continuos o en conjunto la extensión de visa para la graduate route o la post-states work creo que ese fue como el último dato importante que me faltaba mencionar me dirá Paola si me faltó algo o algo importante para mencionar no creo que uno de los aspectos que también nos preguntan los estudiantes es el tema del seguro entonces ahí no sé si nos puedes comentar un poquito porque claro es parte del proceso de visa que también es un valor adicional que deben de contemplar los estudiantes exacto entonces básicamente en Inglaterra hay el seguro de salud o el NHS como nosotros lo llamamos que es el sistema nacional de salud o el sistema público es muy común aquí no es tan común que tengamos que vernos bueno ya creo que se dieron cuenta que soy latinoamericana muchos ya se habrán dado cuenta que soy colombiana pero este año cumplo 14 años en el Reino Unido y como muchos de ustedes vine al Reino Unido a estudiar y simplemente se me generaron oportunidades laborales que hicieron que me quedara y que utilizara muchas de las rutas migratorias laborales que a lo mejor muchos de ustedes si se interesan en el Reino Unido utilizarían entonces esa fue como mi historia y aquí en el Reino Unido nosotros utilizamos el sistema nacional de salud no es común que tengamos seguridad o de sistema de salud o seguridad privada si existe pero no es el común de monominado lo común es que todos accedemos al sistema nacional gratuito para nosotros de salud sin embargo para los estudiantes internacionales hace un par de años si pueden acceder a este sistema pero pagando una suma creo que en este momento está en 680 o 640 640 libras ah bueno todavía siguen 640 libras por año que deben pagar en el momento de la visa y con esto acceden a todos los servicios de salud aquí en Reino Unido por supuesto los servicios estéticos pero si tienen gripa si tienen fiebre si tienen un accidente si están muy graves de enfermedad y necesitan una ambulancia no es como en Estados Unidos la ambulancia llega gratuita a su hogar y los lleva a un hospital si tienen un accidente ojalá no pase pero me ha pasado estudiantes que descubren aquí que tienen una enfermedad terminal y tienen todo el tratamiento aquí en Reino Unido todo eso está incluido en este seguro una cosa es el seguro de viajes que no es obligatorio y otra cosa es el seguro de salud el seguro de salud es obligatorio porque lo requiere el país y es el seguro del país y se paga en el momento de la visa pero ustedes tienen acceso a la misma seguridad que tengo yo a la misma seguridad de salud y que tiene cualquier inglés o británico o persona nacionalizada aquí en el Reino Unido los mismos derechos y el mismo acceso esa es la diferencia ya cuando los estudiantes pagan un seguro de viajes tienen otras servicios VIP y otros servicios extra a los que también pueden adquirir desde el Reino Unido entonces es importante mencionarlo y se paga en el momento de la Exactamente y justo bueno ahorita para ir haciéndote otras preguntas Magda voy a compartir los números de contacto de nuestras oficinas en los países de Colombia Perú y Ecuador que tenemos en varias ciudades para que ustedes puedan anotar el número de teléfono y en este caso poder agendar una asesoría con cualquiera de nuestros asesores para hablar más en detalle o a profundidad respecto al programa que mejor les convendría porque dentro de las áreas que tiene Nortumbria pues en negocios pues como pudieron ver tiene varias entonces que podría ser conveniente para cada uno de ustedes o también despejar las dudas respecto a los programas de Advanced Practice o solamente a la de un año y con eso vamos a seguir resolviendo las dudas que nos están preguntando algunos estudiantes entonces en este caso quizás algunos pudieron llegar un poquito tarde nos puedes comentar un poquito brevemente respecto al tema de las becas que nos están consultando obviamente para el campus de Londres ¿no? Sí, yo les comentaba que tenemos becas de 10, 20, 30 y más del 30% estando alrededor de un 43 casi 45% son las máximas que son las Exceptional Scholarships donde nos basamos mucho actuamos bajo una política de First Come and First Third Basis donde los estudiantes no compiten entre ellos vamos asignándolos a medida que van entrando las aplicaciones y nos basamos en que lo más importante para nosotros son los criterios de credibilidad y observar qué tan genuino es el estudiante para los programas o para sus intenciones en Reino Unido tenemos que para los estudiantes de Ecuador Perú y Chile tenemos un máximo de beca de 7,600 libras y para los estudiantes del resto de Latinoamérica como México Colombia Brasil Argentina tenemos en Venezuela Centroamérica tenemos que los estudiantes pueden acceder a una beca de máximo 8,200 libras esterlinas tengamos presente que la maestría de un año tiene un valor total de 19,000 libras esterlinas y la maestría con Advanced Practice que puede ser de hasta dos años tiene un total de 22,000 libras esterlinas las maestrías con Advanced Practice para todas las nacionalidades pueden acceder a una beca de máximo de 9,600 libras esterlinas eso es bastante es casi llegando casi a una totalidad del 50% son becas directas con la universidad no son a través de ninguna entidad son directamente con la universidad y los estudiantes no están compitiendo entre ellos estamos activamente y en este momento reclutando para el INTEC de septiembre 2023 enero 2024 y mayo 2024 que es nuestro año académico 2023-2024 sí exactamente y en ese sentido también uno de los aspectos que mencionaste era la carta de motivación igual nosotros al ser los representantes de Nortumbria ya sabemos en específico pues las pautas que la universidad les va a medir entonces ahí nosotros les guiamos para que puedan desarrollar recuerden que en ese sentido nosotros les apoyamos desde el primer momento en el proceso ya una vez que se define cuál va a ser la maestría también definir la fecha de inicio si va a ser septiembre enero o mayo para en base a eso también hacer la planificación indicarles cuáles van a ser los requisitos como Magda en este caso mencionó pues se va a requerir el título las notas referencias académica laboral carta de motivación la hoja de vida el pasaporte y una vez que hacemos la aplicación podemos acceder y reservar el examen interno recuerden que es un beneficio que da la universidad para los estudiantes en este caso más o menos puedes comentarnos cuánto es el promedio que se van a demorar la universidad obviamente va a depender de la fecha de inicio porque si el estudiante va a viajar en el 2024 quizás se van a demorar un poquito más pero para que tengan una idea normalmente la universidad se demora alrededor de los 10 días hábiles para responder con una oferta en este momento por ejemplo estamos ya terminando el intake de mayo entonces si es un estudiante que en este momento damos prioridad de acuerdo también a los intake entonces por ejemplo los estudiantes en este momento para mayo están siendo nuestra prioridad pero las ofertas que se están dando es llega más rápido una oferta para septiembre 2023 que una oferta para mayo 2024 entonces podríamos esperar que una oferta para mayo 2024 esté alrededor de los 15 días hábiles 15 a 20 días hábiles perfecto y en promedio ¿cuándo son como que las fechas de inicio? porque nos preguntan por ejemplo si el estudiante va para enero 2024 ¿en qué fecha estaría iniciando? ¿inicios, mediados? más o menos en la tercera semana de enero podría mirar por acá más o menos en la tercera semana de enero es cuando empieza la semana de inducción más o menos empezaría para el 22 de enero la semana de inducción y las clases estarían empezando para el 29 de enero en promedio no es al inicio es más o menos en la tercera semana sí entonces con eso también nos da tiempo para poder hacer la planificación recuerden que una vez que ustedes tienen la carta de aceptación nosotros empezamos a hacer la planificación respecto a los tiempos la universidad les pide hacer el pago de la reserva de plaza como lo presentó Magdalena que son de 5.500 libras que no es un valor extra si no se descuenta del valor de la maestría y en base a eso la diferencia pues hacemos el cálculo respecto al valor en cada una de sus monedas que deben de tener en su banco o en el crédito si es que van a solicitar para poder aplicar a la visa otra de las preguntas que nos hacen bueno en este sentido es si hay un límite de edad en este caso también si van con familias obviamente tenemos en cuenta cuál es el valor que debe presentar el estudiante cuánto sería el estimado para la pareja que tendría que presentar porque hay que presentar tanto al estudiante como de la pareja exacto entonces lo de la pareja es un caso aparte tendremos que revisarlo porque eso ya no tiene que ver con la universidad sino más bien el proceso es un proceso que lo hace viajes y viajes ya que el dependiente no necesita nada que tenga que ver con la universidad más su procedimiento depende de lo que pase con el estudiante nosotros nos encargamos directamente de todo el proceso del estudiante pero creo que estaba alrededor de los 820 830 por mes adicional que también tendría que presentar la pareja ya lo miraríamos como en detalle y mirando la página de inmigración y cerciorándonos con inmigración pero si está alrededor de los 830 por mes exactamente si un estudiante nos hacen esa pregunta entiendo que ya tiene una maestría y quiere hacer una maestría en Reino Unido dentro de los requisitos aceptarían las notas de la maestría o si o si tendríamos que enviar las de la universidad ambas si necesitamos demostrar que ya hizo otra maestría y la nueva maestría si podría ser una maestría en Reino Unido pero tendríamos que demostrar en el ensayo personal que la nueva maestría es complemento para todos sus estudios anteriores es decir el ensayo personal va a ser un poco más extenso y va a ser un poco más explicativo porque deberá demostrar que lo que va a ser nuevo es un complemento para todo lo anterior de manera que las razones de credibilidad no se vean afectadas y el estudiante pueda ser visto como que va a Reino Unido por las razones adecuadas igual respecto a las maestrías que pueden aplicar recuerden que no necesariamente deben de tener un título relacionado a esas áreas pueden tener un título en un área completamente diferente y quieren complementar o especializarse en business o en international management o en project management que igual hay que justificarlo pero si lo pueden hacer no necesariamente necesitan haber estudiado algo relacionado correcto eso me gusta mucho que lo mencionas Paola porque digamos en Latinoamérica a veces es muy difícil movernos de una industria hacia otra o cambiarnos o complementar con algunos temas por ejemplo un psicólogo o una persona que estudió psicología puede perfectamente hacer una maestría en negocios mientras que muchas veces en otros países esto no es permitido o un administrador o alguien que estudió negocios puede que quiera incursionar en áreas de tecnología no necesariamente porque tiene que ser software developer o porque tiene que hacer ingeniero en sistemas pero sí porque esté interesado en incursionar en empresas de tecnología que pueda ayudarle en su perfil profesional y que las empresas de tecnología generalmente suelen tener muy buenos salarios o mejores salarios que otras industrias que otras industrias entonces pueden hacer y pueden aplicar a maestrías de computing and information technology obviamente van a ser maestrías que van a ser un poco más difíciles para los estudiantes mientras que para los de ingeniería en sistemas van a ser mucho más fáciles pero que van a poder ser aceptados sí con la premisa de que van a tener que estudiar bastante pero que la maestría les va a permitir el cambio así como muchos estudiantes por ejemplo hay una maestría que se llama cyber security technology y otra maestra que se llama cyber security la de cyber security es para aquellos estudiantes que tienen conocimiento de software de lenguaje de software que tienen conocimiento de ingeniería de sistemas y que quieren profundizar en cyber security pero quizás otros estudiantes que no tienen tanto conocimiento pero que han trabajado con algo relacionado o que tuvieron no sé algún tipo de contacto pueden hacer cyber security technology que no va a ser tan tan intensivo o que no va a ser tan difícil académicamente como si puede ser la de cyber security por todo el lenguaje de programación que ya los estudiantes deberán entender pero le va a abrir las puertas a otro mercado y a otros estudiantes que también quieran cambiar o hacer un switch un poco de su carrera profesional como por ejemplo me pasaba en Ecuador hace poco que estuve en Ecuador estudiantes de turismo que pues la idea no es hacer otra maestría en turismo si ya estudiaron turismo pero que quizás quieran complementar sus estudios y hacer maestría en marketing o en project management o en global logistics aquellos estudiantes hay muchos estudiantes que también están muy interesados en global logistics y creen que no se pueden cambiar de área pero esto si se los permite en el reino unido es un poco más fácil hacer esos cambios y esos complementos de área sí correcto y también la ventaja de eso es que van a tener mejor salida laboral porque se están especializando en otra rama no necesariamente en la que se graduaron que ya tienen la base de conocimientos también otro punto importante Magda bueno que a veces nos preguntan si las universidades de Reino Unido son públicas pues porque tiene costo y en ese caso también nos puedes indicar un poquito bueno de dentro de los países que tenemos estudiantes de Colombia de Perú y Ecuador también es importante que tengan presente que el título va a ser reconocido entonces porque ya es de universidades reconocidas a nivel internacional entonces no sé si nos puedes comentar un poquito respecto a eso sí el título es reconocido no solo en esos países sino que también en el caso de Colombia por el Ministerio de Educación en el caso en todos los países por los diferentes ministerios de educación en Ecuador por el CENESID anteriormente cuando existían las famosas listas Nortambria aparecía en la famosa lista ahora entendemos cómo funcionan un poco más las listas y entendemos que las listas simplemente hacía que los requisitos se registraran un poco más pero tengamos presente que muchos estudiantes incluso Estados Unidos está en el top 10 de nacionalidades de estudiantes que ingresan al Reino Unido por el tema de que las universidades de Reino Unido son en comparación general a nivel general un poco más económicas más económicas que las universidades del mismo Estados Unidos pero que los estudiantes de Estados Unidos viajan a Reino Unido hacen sus programas y regresan a Estados Unidos porque tienen reconocimiento en Estados Unidos en Canadá y a nivel internacional pero no solo es no es por decirles que es que solo Nortambria tiene reconocimiento no realmente es el sistema educativo de Reino Unido tiene reconocimiento internacional por lo tanto van a tener reconocimiento en Europa por supuesto en todo Reino Unido en Estados Unidos en Canadá en Australia porque al mismo tiempo son universidades y es el sistema educativo y es la marca país la que tiene reconocimiento internacional si son estudiantes que están observando teniendo la posibilidad de que luego quieren emigrar a Canadá o a Australia los títulos de Nortambria University van a ser perfectamente aceptados en esos países y sus maestrías van a ser perfectamente aceptadas también profundizando un poco más en lo de las universidades públicas y privadas la gran mayoría de universidades aquí son públicas lo que pasa es que aquí público no significa ni gratuito ni más económico público significa que recibimos fondos del gobierno para invertir en investigación y desarrollo pero el más del 80% de las universidades aquí son públicas les hago un ejemplo Oxford Cambridge universidades famosísimas siendo Oxford la universidad más antigua del mundo naciendo Oxford en 1089 teniendo casi mil años de antigüedad es una universidad que es pública de hecho Oxford y Cambridge no son tan costosas tienen programas de alrededor de los 25 mil de las 25 mil libras son alrededor de 30 mil dólares para hacer estas universidades el problema de Oxford y Cambridge no es el precio es entrar a la universidad el gran rechazo a nivel académico que tienen estas universidades la gran exigencia académica pero son universidades públicas London School of Economics que es otra universidad también muy famosa Manchester todas las universidades que tienen que ver con equipos de fútbol son famosas internacionales Manchester University Liverpool University son universidades públicas Edinburgh University todas esas universidades Imperial College ya mencioné la de San Andrés que es la universidad donde generalmente van los miembros de la realeza donde se conoció Kate y William donde ellos se conocieron también es pública son universidades públicas entonces es muy común aquí encontrar públicas es no tan común encontrar universidades privadas son alrededor de 10 un poco más de 10 universidades privadas y unas pocas universidades extranjeras como puede ser el caso de Holt University que no están considerados dentro de lo público ni lo privado sino que son universidades que tienen sus orígenes en otros países pero pues que también tienen presencia aquí en el Reino Unido entonces tenemos las universidades extranjeras las universidades públicas o privadas pero prima lo privado sobre lo público caso contrario de Estados Unidos en Estados Unidos vemos que lo privado prima sobre lo público entonces aquí es al contrario sí exactamente y creo que ya para terminar creo que hemos topado varios de los puntos importantes que a veces preguntan los estudiantes actualmente ¿cuánto es el suelo el mínimo legal por hora? que también eso es importante los estudiantes que consideren la ventaja es que van a poder trabajar cierto número de horas entonces no sé si nos puedes comentar eso mientras están estudiando vacaciones y luego con la post Study World Visa y para que tengan una idea de cuánto en promedio estarían ganando entonces en este momento a partir de abril el mínimo por hora de los estudiantes es de 10.42 por hora muy honestamente yo siempre hablo en términos del mínimo porque pues es como lo que le podría lo mínimo que le podrían pagar los estudiantes en sus trabajos sin embargo en muy pocos casos los estudiantes trabajan al mínimo les hago un ejemplo Starbucks pues todos conocemos Starbucks creo que todos conocemos el coffee shop Starbucks Starbucks paga a sus empleados a 11 la hora a 11 libras la hora esto no es un buen pago no estoy diciendo que están pagando maravillosamente estoy diciendo que estamos hablando de los mínimos siempre poniéndonos en escenarios muy conservadores si a un estudiante le pagan a 10.42 la hora que es lo que legalmente estamos en este momento y le pagan a sus 20 horas a la semana estamos hablando de 208 con 40 con 40 peniques la semana si esto lo multiplicamos por 4 semanas haciendo un ejemplo que los meses tienen 4 semanas no todos los meses tienen 4 semanas estamos haciendo lo mínimo en promedio en un escenario super conservador que el estudiante estaría recibiendo 833 libras con 60 peniques esto podría cubrir su totalidad de su acomodación y podría cubrir su transporte por ejemplo estaríamos hablando que estaría cubriendo alrededor del 60 70% de los gastos del estudiante si trabajara en un escenario super conservador a lo mínimo lo mínimo si hablamos que el estudiante trabaja como muchos de mis estudiantes que están ganando 12 o 13 la hora pongámoslo a 12 la hora que todavía no es un salario tan alto y trabajara a las 20 horas más o menos al mes estaría recibiendo 960 libras esterlinas por el trabajo eso estaría cubriendo alrededor del 80% o un poco más va a depender mucho también de cómo sean los gastos de dicho estudiante pero entre muchos estudiantes que trabajan a más de 14 la hora cubren la totalidad de su manutención no es responsable de decir que el estudiante que venga a Reino Unido sin problema va a poder cubrir la totalidad de su manutención simplemente trabajando las 20 horas a la semana porque pues no lo estaría haciendo en un escenario conservador como lo podríamos hacer con el mínimo al que se está pagando por lo tanto no lo podría decir si existe sí existe y muchos estudiantes y para muchos estudiantes sucede pero va a depender del estilo de vida del estudiante va a depender del tipo de trabajo que tenga el estudiante y cuánto le estén pagando al estudiante entonces ya en ese caso ya tendríamos que utilizar student testimonials y otros estudiantes que quizás tenga viajes y viajes aquí en el destino trabajando sin embargo sí puedo decir que al mínimo por hora los estudiantes estarían cubriendo en escenario de gastos conservadores también estaría cubriendo alrededor del 60% o 70% de sus gastos mensuales trabajando al mínimo la hora que no es la idea la idea es que trabajen a un poco más pero pues haciéndolo en un escenario conservador claro exactamente siempre nosotros les vamos a hablar desde el mínimo es el mínimo legal pero obviamente hay muchos estudiantes que no ganan el mínimo siempre ganan superior al mínimo entonces al menos considerar que con el básico pues sí se van a poder ayudar también es bastante ventajoso ver sus otros destinos en donde obligatoriamente lo que ustedes presentan para aplicar a la visa de ley se van a gastar o incluso un poquito más entonces en ese sentido también es un buen destino porque siempre decimos que Reino Unido para hacer una maestría es súper atractivo y muy conveniente para los estudiantes es por la duración del programa y el costo del programa como tal comparado con otros destinos que efectivamente teniendo presente que allí estamos hablando mientras el estudiante está haciendo la maestría porque es sólo cuando puede trabajar medio tiempo que quiere decir que cuando el estudiante puede trabajar tiempo completo sus ingresos cambian completamente haciendo que el estudiante sí pueda tener suficiente dinero para vivir en escenarios conservadores aquí en el Reino Unido entonces bajo un trabajo de medio tiempo cubre más del 50% de sus gastos pero en un escenario cuando ya pueda trabajar tiempo completo durante los dos años de visa pues va a ser un escenario en el que sí va a poder trabajando tiempo completo pagar sus gastos totales sí exacto y también un punto importante en base a nuestros estudiantes es que normalmente durante el primer año ya recuperan la inversión de la maestría entonces muchos estudiantes que van con un crédito educativo no tienen que esperar al segundo año obviamente por el tiempo de gracia que suelen dar las instituciones financieras sino que dentro del primer año ya suelen saldar las deudas de ese crédito lo cual también es bastante ventajoso a comparación de otros vecinos exacto aprovecho aquí yo sé que ya usted nos ha extendido mucho pero si hay estudiantes de Colombia para aquellos que quizás hacen préstamo con el ICT el ICT presta hasta 25 mil dólares pero quizás teniendo la oportunidad de quedarse esos dos años más en Reino Unido es un poco más fácil de pagar en libras esterlinas el préstamo se debe devolver pues los pagos son para pagar en dólares porque se los prestan en dólares pero es mucho más fácil cuando estamos ganando en libras esterlinas hacer ese pago de ese préstamo educativo que se hace en Colombia en dólares que pagarlo en pesos colombianos exactamente listo entonces yo creo que ya respondimos todas las dudas principales no solo las que nos han hecho aquí sino muchas veces las que en asesoría pueden surgir pero en este caso como les había comentado quizás ver temas súper puntuales respecto a las áreas costo y sobre todo para ya establecer el presupuesto específico que van a necesitar pues estaremos prestos a poder reunirnos en cualquiera de nuestras sedes para que puedan reunirse con cualquiera de nuestros asesores y despejar todas las dudas muchísimas gracias Magda sabemos que ya es tarde allá pero igual su atención porque igual a estas horas ya están todos cansados llegan de los trabajos y quieren llegar a descansar pero en este caso también es para poderles ayudar a cumplir su sueño de poder estudiar fuera del país claro es que sí muchísimas gracias a todos descansa Magda a todos gracias chao chao chau Gracias.